Palabra de Vida Un mensaje directo, actual y esperanzador para el hoy de tu vida Palabra de Vida El Evangelio nos habla de las condiciones para ser seguidor, discípulo de Jesús Y la primera de ellas que nos coloca es la de abnegarnos, renunciar y posponer a los tres grandes amores que acompañan la vida de todo ser humano Primero, amor a nosotros mismos, a nuestros criterios, a nuestra valoración, a nuestra autoestima Segundo, amor a los demás, la familia Se habla concretamente del papá, la mamá, los hermanos, los hijos, amores sacrosantos, amores de sangre Finalmente se nos habla de renunciar al tesoro de esta tierra, los bienes materiales De alguna manera es una realidad que encontramos con mucha fuerza en el corazón humano Pudiéramos decir casi inscrito en nuestra naturaleza Como ese apego a nosotros, uno A los otros, dos Y a los bienes terrenales, tres Jesús no nos dice simplemente déjelos del todo Nos invita a que tengamos relaciones sanas con nosotros mismos Relaciones sanas, no enfermas, de apegamiento, dependencia, inmadurez con los demás Y relaciones sanas, no de posesividad, de codicia, ambición con los bienes terrenales De hecho, la autoestima hace parte de la integración personal De hecho, Él nos invita a que nos amemos unos a otros Y de hecho, Jesús nos ha dado los bienes terrenales en este mundo Pero muchas de estas realidades, cuando se manejan a partir de relaciones enfermas De posesividad, de dominación O frente a las personas de celotipia Generan sufrimientos inmensos, inimaginables en el propio corazón Una primera pues sabiduría para ser auténtico discípulo Seguidores de las enseñanzas del Maestro de Maestros Jesucristo Se funda en esto Tengamos relaciones positivas, relaciones sanas, relaciones constructivas Frente a los bienes terrenales, frente a las otras personas Y frente a nosotros mismos Una autovaloración, pero no enfermiza Que nos lleve a un narcisismo patológico Que de alguna manera genere en nosotros dolores Porque no se nos tiene en cuenta No se nos reconoce Se habla de nosotros y demás Pero habría una segunda condición Que pone Jesús para el seguimiento Para ser un auténtico discípulo de Él Pero habría una segunda condición Para seguir a Jesús No nos habla solamente de la abnegación Morir a nosotros mismos en esos amores enfermizos A los bienes, las personas E incluso al propio ego Nos habla de cargar la cruz de cada día Presupone esta afirmación Que todo ser humano tiene una cruz Pero presupone esta afirmación también Que en la vida todos debemos de cargar con amor Con fe esa cruz Y no simplemente arrastrarla Renegando, maldiciendo de ella Nos preguntamos ¿Qué es la cruz? ¿Qué significa en clave de fe, en clave cristiana, la cruz? Entendemos claramente la acepción material De dos travesaños de madera superpuestos Pero en fe, cuando espontáneamente lanzamos esta expresión Que cruz tan pesada A propósito de la convivencia matrimonial De la vida laboral De una enfermedad ¿Qué queremos significar con ello? Pudiéramos decir como cuatro acepciones De lo que es la cruz En la vida personal Y en clave de fe La primera Cruz es todo sufrimiento Dolor, aflicción Peso, carga Que talla en el alma Sin buscarlo Porque no somos masoquistas Y nos sobreviene Por ejemplo Una enfermedad La muerte de un ser amado Una situación económica adversa Habría una segunda acepción De lo que es ese cargar la cruz Condición necesaria para seguir a Jesús Y es saber sobrellevar Las propias debilidades Temperamentales Afectivas Limitaciones humanas Que todos tenemos Y que nos llevan a sufrir Y quizás a hacer sufrir a los demás De alguna manera Tenemos que reconocer Esa precariedad del hombre En su, por ejemplo Quebrantos permanentes de salud En su incapacidad Para relaciones Maduras Con otras personas Porque En el proceso evolutivo De nuestra personalidad Quedamos inmaduros Y se vuelve una cruz Personal En la timidez En la falta de carisma En la no aceptación De rasgos De nuestra anatomía corporal Habría también Una tercera acepción De lo que es la cruz Ya no es solamente El sufrimiento Que nos viene de afuera Uno No es las limitaciones Personales Dos Sino que es Las limitaciones Que encontramos En el prójimo Con quienes convivimos Tres Por ejemplo Convivir Con un hijo Drogadicto Mentiroso Manipulador Grosero A veces ladrón Convivir Por ejemplo Con un alcohólico Una persona Que miente Una persona Que maltrata Una persona Que hace promesas Incumplidas Se vuelve una verdadera cruz Para el seno De sus consanguíneos Para el seno De su familia Las limitaciones De los demás La neurosis En el temperamento El cambio La bipolaridad Esas alteraciones Tan fuertes De convivir con alguien Uno Se da la bendición Y dice Dios mío Que cruz La que llevo Soportándole El temperamento A esta persona Tan claro es esto Que San Pablo Nos exhorta Y nos invita A que nos sobrellevemos Unos a otros Con amor Pero habría una cuarta Y última acepción De lo que es la cruz Que es la de más Hondura teológica La cruz En último término Es Vivir en radicalidad El evangelio Perdonar Cuando nos cuesta trabajo Sanar heridas Frente a quien nos ha ofendido Ser misericordiosos Con aquella persona Que genera en mí Grandes impaciencias Servir a un ser humano Egoísta Incapaz de gratitud Amar a una persona Difícil de ser querida Por su temperamento Mandatos todos Profundamente evangélicos Misericordia Perdón Servicio Amor Que nos llevan en el fondo A descubrir Que allí está la verdadera Cruz de la vida Humanamente Humanamente Es fácil Amar y servir A quien me genera Empatías Humanas A quien es Buena persona Conmigo Pero que difícil es Amar Servir Perdonar Tener misericordia Con aquel ser humano Que ha sido tan difícil Tan duro conmigo Y ahí la mayor cruz Del evangelio Nos pide pues Jesús Morir a nosotros mismos Y esos tres grandes Apegos O amores de fábrica Y nos pide Cargar con esperanza Con paciencia En fe Y en amor La cruz de cada día Terminaremos diciendo Sin cruz No hay salvación La cruz Es la gran escalera Para subir al cielo Retomando A la mística Rosa de Lima Santa peruana Y diremos también Que esa cruz Nos lleva A morir A nosotros mismos Para que Cristo Viva En nuestro corazón Y nos haga Verdaderos Disípulos Suyos Palabra de vida Un mensaje directo Actual Y esperanzador Para el hoy De tu vida Palabra de vida Palabra de vida Gracias por ver el video.